Las altas temperaturas de esta época más el esfuerzo que se requiere en el campo son parte de los factores que hacen la corta de caña azúcar una de las actividades más duras de hacer y que muchos costarricenses evitan. Por esa razón es que tanto Copeagri RL como los productores tienen que acudir a la mano de obra extranjera, principalmente nicaragüense. Productores como Fernando Valenciano necesitan la colaboración de cinco personas para la corta de los cañales que tiene. Bueno, y es un proceso complicado, ¿cómo hace usted, digamos, por ejemplo, tiene trabajadores de, yo no sé si solo esos cinco nicaragüenses o tendrá más mano de obra acá en la zona? No, tengo algunos de Costa Rica también. ¿Como qué, unos diez trabajadores más o menos? No, no, son como unos ocho, son unos cinco nicaragüenses y tres. Y me imagino que ustedes los capacitan porque es una actividad muy dura, don Fernando, digamos, el tema de la hidratación, de quemaduras, de tantas cosas. Sí, claro, hay que tener, dándoles hidratantes y tenerle sombra y cosas así, claro. Su caso se replica en otros productores y la misma cooperativa. Copeagri RL esperaba el ingreso de unas 300 personas del vecino país, pero al final logró el trámite para atraer a unas 215 que se dedican a esta labor de campo. Cada productor tiene que organizarse vía los mecanismos que tenemos normados de importación de mano de obra para traer su mano de obra requerida para su finca. Tiene que cumplir indicaciones del Ministerio de Trabajo, indicaciones de migración, hacer las coordinaciones respectivas para la importación de mano de obra y pues que esta llegue realmente acá con un contrato de trabajo y cumpliendo toda la normativa de la seguridad social de este país. Igualmente nosotros como empresa responsable hemos traído, teníamos una propuesta de traer 300, nos llegaron 215 debidamente documentados con todos los protocolos COVID hoy, sus códigos QR, sus carnes de vacunación y pues de esa forma pueden vincularse a la corta de caña. Como parte de los procesos que se siguen debido al fuerte trabajo que significa la corta, se tienen que contar con estaciones para hidratación, sombra y hasta baños sanitarios. Nosotros y los productores debemos tener las condiciones básicas necesarias de alojamiento en lugares propios de alojamiento con toda una infraestructura, insisto cumpliendo los protocolos COVID desde el punto de vista de los distanciamientos, para eso el Ministerio de Agricultura ha dado un aval a cada alojamiento para que se pueda tener un aforo indicado, eso en los lugares de alojamiento y en campo indudablemente todo lo que tiene que ver con hidratación, para tener lugares donde ellos se refresquen, sombreados, hidratación, servicios sanitarios, adecuado transporte y que ellos regresen realmente luego al alojamiento sin ningún problema de alguna situación de estrés térmico. Y es que la zafra es una actividad que genera muchos empleos tanto para extranjeros como para costarricenses. Requerimos cerca de 1.200 actores, entre colaboradores, mano de obra que corta, transporte de caña en general, transporte de trabajadores, azúcar y caña, pero también hay otra porción de los productores, en la región recordemos que hay 2.227 entregadores de caña que yo diría que emplean una cantidad similar de cortadores de caña, entonces es una actividad que vincula a muchos actores a todo nivel y de ahí el impacto que tiene la actividad caña en la región Brunca, porque se convierte en un motor de desarrollo, generación de empleo y de ingresos económicos que al final vienen a ser un aporte importante para cada uno. Con la mano de obra que cuentan esperan salir adelante con el trabajo en el campo.